Hoy de las seis en Noticias Univisión San Diego verá qué están haciendo a partir de hoy las autoridades sanitarias del condado para combatir el virus del milo occidental. Además tendremos la información más reciente que se genera en Boston acerca del atentado terrorista en el que han muerto varias personas y casi 170 resultaron heridas. ¿Qué camino sigue la investigación oficial para dar con los responsables? Estas y otras noticias en Punto de las Seis.